hola viendo que lo que dice richard sandoval un escritor chileno viendo lo que dice la verdad que está interesante lo que dice y más allá de estar a favor en contra que lo que dice que quisiera aportar también un poco de su lo que dice la redundancia que dice que dice que dice que dice mucho este vamos allá mucho de mi escritura pasa a partir de que yo pienso mucho pienso demasiado he estado pensando mucho en un concepto que lo denomino la dictadura de la música muy interesante la dictadura de la música interesante concepto el otro día que aparecía la noticia de santa feria es la banda más escuchada de chile en spotify durante el 2018 uno de los comentarios de esa noticia en facebook los comentarios eran a santa feria que no es la cumbia original que saben de cumbia esto cuico abajista o que se yo quien decide a esa gente darle una potestado porque esa gente se siente con el derecho a calificar lo que es bueno o malo porque número uno la gente que califica cuando algo es bueno o malo es porque es gente y da una opinión que eso sea bueno o malo no tienen nada que ver nada que ver si yo digo que la comida china es mala eso no quiere decir que para otra persona sea mala me parece algo muy básico y muy subjetivo y qué es lo que le da potestad a esta gente es el internet el internet te permite comunicarte y decir lo que a ti te salga de los huevos de los cojones ya y más allá la feria no es la cumbia original yo no conozco santa feria pero sí conozco el movimiento de gente joven haciendo música de cumbia la cual es una cumbia nueva es una neo cumbia es interesante más allá de que sea bueno o malo que yo no lo escucho no me interesa pero entiendo que no es cumbia del 100% de los 60 no hay por qué ser de clase media baja para poder hacer cumbia nada que ver nada que ver una cosa no tiene nada que ver con la otra por lo tanto la gente que dice eso es gente muy ignorante muy ignorante que saben de cumbia esto cuico bajista o qué sé yo claro que saben de cumbia porque tienen que saber de cumbia porque tienen que ser de clase media baja la cumbia pega muy fuerte en la clase media baja ya pero tú no necesitas ser de clase media baja para tener más poder para tener más cercanía con la gente no necesariamente tenemos grandes artistas tenemos grandes artistas que son muy millonarios muy millonarios en el mundo pero que se conectan con la gente tenemos a bad bunny tenemos a este tipo que canta bachata esa música que hacen es tan famosa que abarca mucho sobre toda la gente de clase media baja pero ellos no son así a lo mejor sus orígenes son así creo que la gente que está comentando por eso él lo dice como la dictadura de la música es que hay gente que dice bueno es malo y listo se me apagó la tele que gente dice que eso es malo porque eso pero la opinión de una persona de internet ese es tan válida como la opinión de cualquier otra persona de internet no se vale muy poco tienes que ver qué persona lo dice igual una persona que tenga estudio en en el área debería tener al menos un una opinión mucho más amplia o debería saber desarrollar su opinión o su punto de vista me parece que lo que dice la gente y lo que él toma de eso me parece muy poco muy poco profundo él se está quedando con el comentario que hay que tomar menos hay que tomar menos y yo tomaría ese comentario los comentarios a santa feria que no es la cumbia original que saben de cumbia esto cuico bajista o qué sé yo yo tomaría ese comentario como un como algo que que viene desde la quizás podríamos decirla la ignorancia podríamos tomarla desde desde la la socio sociología no se llama sociología coño que se me van olvidando antropología última de cómo de cómo como que da vergüenza ajena a veces ver a gente que quiere ser algo que no lo es ya lo que la gente está criticando en ese comentario que dice acá el escritor es gente que va a la apariencia porque su música sigue siendo muy vacilona tiene todo lo que es la cumbia y tiene mezcla tiene fusión ya la gente que sí que critica en la apariencia de estas bandas porque las bandas también tienen que vender apariencia para poder llegar a más público por lo tanto es una crítica muy superficial que es imposible o no se debería tomar en cuenta a nivel musical más no debería tomarse como algo un fenómeno social antropológico psicológico de que tiene que ver con la gente que es tremendamente chaquetera en chile que quiere decir chaqueteros que la gente que escala mucho va a tener abajo mucha gente tratando de que no escale rápido que no alcance a ser brillante que no tenga éxito tiene que ver a lo mejor un poco con eso tiene que ver con la poca empatía que hay tiene que ver con el fenómeno del del arridismo del chileno de que quiere ser algo más bajo también para poder llegar a un público masivo tiene que ver más con eso más no la calidad musical quien decide a esa gente darle un apotestado porque esa gente quien decide a darle voz a esa gente el internet el internet la cuenta tu email es muy fácil gente muy ignorante si hay gente muy ignorante sí sí pero por qué te quedas en esa cuando podrías haberlo tomado de otro lado o no deberías ni siquiera tomarla no sé me parece me es tan facilista tomar este tipo de gente y construir algo a partir de un comentario tan estúpido se siente con el derecho a calificar lo que es bueno o malo y más allá aún por qué gente que tiene sus legítimos gustos musicales objeta la capacidad de otros de tener también sus gustos musicales eso es muy interesante decide a esa gente darle un apotestado porque esa gente se siente con el derecho a calificar lo que es bueno o malo ya la gente se siente con el derecho de calificar lo que es bueno o malo una cosa es por gusto simplemente no puedes negarle a alguien que encuentre algo bueno o que no encuentre algo bueno no se puede hacer eso la gente te va a encontrar bueno o malo quizá amarillo verde azul da lo mismo la gente lo va a hacer sea bueno o malo la gente te va a decir cómo es algo decir rico o bueno o malo da lo mismo ese me parece que no o sea es tan básico me gusta esto listo lo dices pum esto vale mierda lo dices pum esa música no debería existir porque la gente que representa no es de la clase social ex socioeconómica de la música que debe salir eso no necesariamente pero igual la gente dice eso opina sobre eso si tú te expones si tú eres artista y te expones a este tipo de cosas a este tipo de crítica y si tienes un poco de lógica estos comentarios son parte te van a llegar sí o sí de dónde vienen estos comentarios viene de gente con problemas de aquí de allá viene gente que no viene no viene de gente que sea capaz de razonar a tal nivel de entregarte de debatirlo incluso la opinión que tienen que tienen ellos para que sea sólida para creerle porque no vale mucho esa opinión no vale mucho está hecha demasiado del de la inconformidad y es tan tan fácil criticar criticarlo todo hablar de algo criticarlo tirarlo para abajo es tan fácil hacer eso defiende tu punto de vista eso es difícil si tú dices que la gente no debería hacer esa música hay gente que dice esos cuicos no deberían esos esos pijos esa gente de clase alta no debería hacer música de gente de clase baja porque no defiéndeme ese punto de vista no le digo a él obviamente le digo a la gente que él está diciendo que le dio poder a esa gente tú le estás entregando poder de hecho con esta entrevista y con esa parte con con esto estoy viendo ahora tú le estás entregando poder a ellos porque estás masificando una opinión por lo tanto tú le está dando poder ellos están ocupando la plataforma que es para todos que es el internet que es el twitter que es el facebook instagram lo que sea si tú le está dando poder de masificación a esa palabra y la gente que opinas no tiene como no en vez de hacer una vídeo crítica que podría ser por ejemplo no la gente opina es facilista un twitter para que hayan para que se yo así que opino que lo que está hablando él que le da poder tú le estás dando le están entregando pues dejen de entregarle poder a gente que no debería tenerlo porque es como un niño como un bebé que alega y alega y alega siendo que esa no es la forma de que mamá me duele la rodilla o mamá tengo hambre y para que pase eso el bebé el niño tiene que tener la capacidad de poder comunicarse y expresarlo bien cuando hay una persona que te dice da una opinión así pum tú decides que tan poderosa y que tanto te puede hacer daño esa opinión o no nadie más nadie más por lo tanto partimos mal que le da poder tú le estás dando poder si tú quieres criticar eso no le des poder o transfórmalo en algo mucho más interesante que el grito o que la rabia misma sino que es un fenómeno es un no sé qué que le de vueltas me parece muy fácil colgarse de estas de estas y más allá aún por qué gente que tiene sus legítimos gustos musicales objeta la capacidad de otros de tener también sus gustos musicales y eso está mejor todavía esa opinión dejémoslo ahí porque hay gente que dice a mí me gusta a a mí me gusta b bueno b vale cayampa te tiene que gustar a nada que ver b a vale cayampa te tiene que gustar b eso ha sido los conflictos que ha tenido la humanidad desde el siglo desde que empezó a caminar desde que empezó a generar sociedad civilización desde que dejó de ser nómada hasta que empezó a creer su propia civilización aprendió a cultivar y se quedó las diferencias están en todos lados y la la poca empatía o la poca tolerancia en vivir con gente que es diferente de diferentes puntos lados de vista de gusto siempre ha sido un problema y va a seguir siendo un problema hasta que se deje de escuchar a esa gente o se le escuche como se analice como un fenómeno que el fenómeno del que se yo pongámosle pongámosle así como un ejemplo el fenómeno del chaquetero el fenómeno de del cuñadismo que está en españa existe esa gente existe esa forma de ser solamente que no hay que pescarla me parece muy bajo el cómo el escritor plantea eso quizás yo no tengo idea del libro que ha escrito no lo he leído pero me parece que esta opinión es muy y más allá aún por qué gente que tiene sus legítimos gustos musicales objeta la capacidad de otros de tener también su gusto musical porque la gente hay una cosa que se llama como vivencia en comunidad una de las razones porque la gente no le gusta convivir con gente que sea muy diferente a la gente le gusta que en todo el mundo sea igual de cierta forma no si hay una cosa que hace a otro sector que le incomoda esa gente no quiere participar con esa gente yo soy pro aborto yo no entonces es difícil es difícil hay gente que es muy fanática muy muy fanática y que no puede hacer lazos hay gente bueno hay gente muy infantil en el mundo como bebé como decía antes hay gente muy infantil que hace precisamente lo que dijo este hombre que pone el gusto trata de ponerlo sobre el otro no puedes permitir que eso pase no puedes dejar que un comentario así de básico tenga tanta fuerza como para no dejar al otro dejar al otro que deje de escuchar un tipo de música X eso es tan tonto tan infantil también me parece de su parte por ejemplo muy infantil las preguntas que él está haciendo a lo mejor en la entrevista completa porque este es un video muy cortito de 30 segundos creo a lo mejor es en él desarrolla la idea incluso en el libro pero estoy solamente analizando videos cortos y opinando sobre ellos no sé me parece que está de moda criticar por criticar y quedarse en la crítica tremendamente superficial y no darle todo un una cosa más reflexiva y y que puede ser más interesante ¿no? se pueden sacar cosas súper interesantes ahí y hay cosas que valen la pena creo yo reflexionar y otras que no y por ejemplo creo que esta no vale la pena porque esto es tan antiguo es tan natural es tan obvio hay miles de personas siendo así la verdad que no no vale mucho la pena sacarle el jugo a esto es sobre pensar algo y empezar a a darle poder que te afecte a tal nivel y me parece de no me parece de no 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 acá lo estaban diciendo a este tipo ya es muy millennial lo que descubrió algo millennial descubre el agua no sé me parece muy infantil darle tanto poder a algo que es más infantil es una pelea de niños todos y y ¡Gracias!